Bienvenidos a Agua Rosa Recetas Hoy les voy a dar una idea de cómo hacer una torta exquisita de chocolate vegan Suscribite, así somos muchísimos más Para esta torta de chocolate vegana, los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina común 50 gramos de cacao 250 gramos de azúcar 4 cucharadas de semilla de lino Y 8 cucharadas de agua 100 mililitros de aceite de oliva Ingredientes para el polvo leudante sin gluten casero 25 gramos de crema hortártaro 18 gramos de bicarbonato 8 gramos de fécula de maíz Un vaso de leche de soja 22 frangüezas, más o menos Y un molde de diámetro de 22 centímetros Le ponemos un poquito de aceite y también harina Agregamos el agua a las semillas de lino y las dejamos en remojo por 15 minutos Luego con una máquina tenemos que molirlas En un bols agregamos los 250 gramos de harina y también los 50 gramos de cacao Agregamos los 250 gramos de azúcar y empezamos a mezclar Luego agregamos las semillas y también el aceite de oliva Agregar el vaso de leche de soja y comenzamos a mezclar con un tenedor Para que la masa quede más uniforme yo usé la batidora eléctrica Ahora unimos los 3 ingredientes para el polvo leudante Y lo agregamos recién ahora en la preparación El polvo leudante es lo último que se tiene que agregar Para que no empiece a actuar antes de tiempo Mezclar bien, bien Cuando ya está todo unido agregamos toda la preparación en el molde El horno tiene que estar precalentado, ventilado a 175 grados centígrados por unos 40 minutos Verificar con un palito que esté sequito También es opcional agregarle azúcar en polvo Si no tenemos azúcar en polvo impalpable Agregamos un poquito de azúcar común y lo procesamos O lo pasamos por la máquina molinillo de café Y este es el momento también de agregar todas las frambuesas Esta torta quedó tan rica que le gusta también a los que no son veganos La verdad que quedó muy esponjosa Anímense a prepararla Vean como se preparan estas botellitas de colores en otro de mis videos Y ahora se come Suscribite, así somos muchísimos más Gracias y a la próxima receta ¡Gracias!